Oigo novelas no escritas entre mis daños Y miento el calor de los apurados y los asustados Que acortan sus tramos, van de la mano Y sin razón abandono lo que soy Silenciosas miradas Aquellas que guardan genuinas palabras De esas que son tan olvidadas Lado a lado nos acostumbramos a borrarnos sin pensarlo Repitiendo no volvemos a perdernos Es más de lo que pueda ignorar Oigo enredos que ocultan secretos Y con un tropezo me caigo de nuevo Y sin razón abandono lo que soy Y sin razón no busco más que hoy Y sin razón no busco más que hoy Y sin razón no busco más que hoy